Vesinos, el día de hoy estamos aquí supervisando los trabajos en el nuevo paso a desnivel al final de la 20 calle. Quiero compartir con ustedes este recorrido, es una gran noticia para nosotros. En tiempo récord hemos logrado ya terminar el túnel, como pueden ver, ya se puede ver al otro extremo. Y así poder ya liberar este embudo que se generaba al final de la 20 calle. Más de 500 metros de dos carriles que van a hacer la subida hacia Mujbal. Tenemos un túnel de aproximadamente 100 metros y los retornos que van a ir en un tercer nivel, tanto de las personas que vienen saliendo de Santa Catarina Pindula hacia Mujbal, como en la parte opuesta, también ya estamos en la parte de abajo fundiendo las columnas para hacer también un paso elevado para las personas que vienen de Mujbal y quieren dirigirse hacia Santa Catarina Pindula. Así que nuestro compromiso es con el vecino, es en realizar estas obras donde ven sus impuestos invertidos. Es demostrarles que es una promesa más cumplida, una promesa que se hizo y hoy es un sueño hecho realidad. No vamos a dejar de trabajar en las obras que estamos realizando para el servicio de nuestros vecinos, ya que esta obra como el paso del nivel Santa Catalina de Alejandría es una obra que urgía desde hace muchísimos años y es de gran necesidad para nuestros vecinos y por eso seguiremos trabajando las 24 horas y seguiremos haciendo lo que sea necesario para entregarles muy buenas obras a nuestros vecinos. Municipalidad de Santa Catarina Pindula. Soluciona.